Estamos de vuelta en zona deportiva, momento ahora de presentarles nuestro segmento del Comité Olímpico guatemalteco. Estamos en el cierre de este Festival Deportivo Internacional Guatemala 2017 y nos encontramos con el licenciado Denis Alonso, presidente de Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Licenciado Alonso, una fiesta deportiva que ha vivido Guatemala, ¿cuál es el balance de que quedan las conclusiones de este Festival para Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala? Bueno, primero nostalgia porque este día culminan 17 días hermosos de competencias increíbles. Este grandioso festival que se montó en Guatemala, el Festival Deportivo es extraordinario. Tuvimos la presencia de 33 países, más de 1.500 participantes. De verdad ha sido una fiesta deportiva la que ha vivido nuestro país a través de estas federaciones y con la coordinación y la motivación del Comité Olímpico guatemalteco. Es una fiesta para el deporte guatemalteco. Esperamos que todos los participantes se vayan a sus países también con los mejores recuerdos y que también sea una página dorada más escrita con líneas grandes y mayúsculas en la historia de nuestro deporte nacional. ¿Un mensaje de CDAG por supuesto para toda Guatemala? Estamos muy satisfechos, muy complacidos, orgullosos de haber participado junto al Comité Olímpico como patrocinadores de este evento e invitar a los atletas que ganaron su participación en Juegos Centroamericanos y el Caribe para que el próximo año 2018 representen dignamente a nuestro país como lo han venido haciendo hasta el día de hoy. Muchas gracias licenciado Alonso. Nosotros continuamos con más de lo que fue parte de este Festival Deportivo Internacional Guatemala 2017. Nos encontramos con el licenciado Gerardo Aguirre, el ex presidente del Comité Olímpico Guatemalteco. Licenciado Aguirre, ¿qué significó para el Comité Olímpico Guatemalteco el coordinar este Festival Deportivo en nuestro país? Bueno, hace un poco más de un año tuvimos la noticia de la organización de los Juegos Centroamericanos de Managua la no inclusión de una buena cantidad de deportes en la agenda deportiva y de ahí surge la idea de organizar un festival deportivo, un festival internacional que llenara ese vacío y que le diera la oportunidad a nuestros atletas que están en proceso de superación deportiva, de tener un evento, una competencia importante y que pudiera de alguna manera superarse ese hándicap que nos estaba dejando Juegos de Managua. ¿Qué legado queda para Guatemala luego de haberse disputado 17 días de competencia como parte de este Festival Deportivo Internacional? Bueno, hay varios. Uno es la realización de un trabajo en equipo que ha sido importante entre el Comité Olímpico, las federaciones, la Confederación Deportiva ha generado una buena dinámica de trabajo. Después de eso, el haber logrado en muchos casos superar una deficiencia de implementación que ahora se tiene para la preparación de nuestros atletas y la organización de eventos. La restauración de muchas instalaciones deportivas como es el caso aquí en Amatitlán en donde se están restableciendo las instalaciones del Centro Náutico y una buena cantidad de atletas que ya están clasificados para la participación en Juegos Centroamericanos y el Caribe de Barranquilla 2018. La esgrima es un deporte de combate en el que se enfrentan dos contrincantes en una superficie de 14 metros. Comprende tres especialidades, florete, espada y sable, que son pertenecientes a las armas blancas pero con modificaciones para que no sean punzocortantes. Las diferencias entre los tres tipos de armas se fundamentan en la zona válida para atacar. En el florete es permitido solo el tronco, sin cabeza ni brazos. En la espada, el cuerpo entero. Y en el sable, tronco, brazos y cabeza. Los puntos o toques son válidos si se hacen solamente con la punta del arma para el florete y para la espada, mientras que para el sable se puede con la punta y también con el filo y contrafilo. Esta semana analizamos la biomecánica que encierra a este maravilloso deporte. Para realizar un ataque de fondo, los atletas de la esgrima se tardan alrededor de un cuarto de segundo. Esta acción es muy similar a la que ejecuta un badmintonista como Kevin Cordón para defender y levantar el volante. Los pies del esgrimista representan la estabilidad, por lo que debe mantener una abertura entre ambos con respecto al ancho de sus hombros, la cadera y la rodilla, que son de gran utilidad en el ataque de fondo porque se necesita amplia extensión de una pierna hacia el frente mientras deja la otra lista para la defensa y apoyando el equilibrio. Los atletas de esgrima necesitan un fortalecimiento adecuado del core, que es la zona media del cuerpo, involucrando abdominales, oblicuos, transverso, cuadrado lumbar, glúteo medio y otros, para ganar así equilibrio, estabilidad y fortaleza en ataque y defensa. Esto fue la biomecánica de esgrima. Espera más de este y de otros deportes en nuestros próximos segmentos de ADN del Deporte. El béisbol es un deporte de conjunto jugado en un estadio entre dos equipos o novenas porque son de nueve jugadores cada uno que adoptan diferentes roles. A la ofensiva todos son bateadores y a la defensiva varían según su posición. Hay lanzadores en las bases, parador en corto, jardineros como el izquierdo, el central y el derecho y por supuesto también hay un receptor. El objetivo a la ofensiva es golpear una pelota con un bate y luego desplazarse en el cuadro tocando todas las bases, la primera, la segunda, la tercera, hasta llegar a home o el plato y así anotar una carrera. El béisbol se juega en un extenso campo conocido como diamante por su forma. Este está cubierto de césped natural o artificial en la parte exterior, mientras que el cuadro tiene muchas veces superficie de tierra o arcilla. El que anote más carreras en nueve entradas o innings será el ganador, a excepción de que haya un empate en donde entonces se tiene que ir a extra innings hasta que haya un ganador. Una característica de este deporte es que la defensa es quien tiene la pelota. Los beneficios del béisbol es la integración de los jóvenes y convivencia hasta el punto de llegar a formar una hermandad. Favorece el desarrollo de la fuerza, la velocidad, la precisión, la agilidad y la coordinación. Estimula la inteligencia en las acciones estratégicas y pensamiento analítico. Favorece la salud integral. Disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y ayuda a liberar la tensión y a manejar mejor el estrés. Fédérate. Recuerden que estamos en las redes sociales, estamos en produccionesdeportivas.com, también estamos en Facebook, más de 300 mil visitas semanales en producciones deportivas. Twitter, arroba pro deportivas y nuestro canal de YouTube es todo junto, videos zona deportiva. Ya volvemos con mucho más. ¡Suscríbete al canal!